Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el programa para hablar de novedades o de vejeces o de situaciones nuevas que de pronto no conocemos. Todo el mundo está hablando de energías, energías, ondas, resonancias, situaciones que se perciben y que se transmiten. Se está diciendo que no somos seres de masa corporal, sino energía condensada. Todos los temas que hay sobre la energía, con experimentos, improvisaciones, la ciencia metida, todo lo nuevo que hay, hasta un poquito resonancia a Schumann, se han oído hablar del asunto, todo lo que hay con energías, con ondas. Pero yo quiero traer aquí a una persona que ya alguna vez habíamos traído hace unos meses para hablar de las ondas magnéticas, el porqué de las ondas magnéticas, qué tienen que ver las ondas magnéticas, por ejemplo, con la pandemia, qué tienen que ver con el cambio climático, qué tienen que ver con nuestras vidas. Entonces, el doctor Julián Materón, ingeniero electricista, nos va a contar qué es eso de las ondas magnéticas, cuál es la filosofía, qué es lo que pasa en el mundo para que nos hayamos un poco descrestado o asombrado con la energía que hay y con la poquísima explicación que tenemos sobre ello, Julián. A ver, bueno, pues ustedes saben, yo les conté la vez pasada que esto nació con el problema de mi nieta, de la hija de Marta Isabel. Ahí comencé hace 15 años a estudiar cómo la podíamos curar. Y de ese pensamiento nació lo que ya hay ahora. Cuando yo estudié el cuerpo humano me sorprendió mucho su perfección. Y no solo el cuerpo humano, los animales, los animales son, tienen un diseño perfecto. Y el diseño, el sistema de diseño es el mismo que usa Dios para nosotros y los animales. O sea, es una generación de un voltaje eléctrico. El nuestro es de 90 milivoltios cuando estamos sanos y nos morimos a las 30. O sea que la vida y la muerte es voltaje celular. ¿Qué quiere decir? ¿Y nos morimos a qué? A los 30 milivoltios. Bajamos el voltaje y nos morimos a los 30 milivoltios. Ajá. ¿Sí? O sea que la vida y la muerte es voltaje celular. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo que quiere decir voltaje celular? Entonces, si yo le pongo a una persona que se está muriendo, ¿voltaje a 90 no se muere? Es probable que la sostenga con vida. Le coloco el voltaje porque ella va perdiendo voltaje con la enfermedad. Va perdiendo energía. Si no tiene energía, la sangre no genera voltaje en la célula y llega a 30 milivoltios y se muere. Porque ese voltaje que hay no alimenta bien los órganos. No alimenta nuestro corazón y nos morimos. Somos con un equipo de sonido que si no le colocamos los 120 voltios y le colocamos 90 chirredas. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿De dónde sale esa energía? ¿Qué es la energía? ¿Cómo así que somos energía? A ver, el concepto... ¿Dónde es el comienzo de la energía, Julián? El concepto de energía es todo. Todo. Lo que usted ve como materia es energía. Todo es energía. Entonces, miremos por ejemplo cómo funciona una ciudad. Una ciudad tiene una energía potencial ahí en el lago, digamos en Calima, tiene una energía potencial. Esa energía potencial baja por una tubería y al bajar por esa tubería, esa agua se convierte en energía cinética. Lleva fuerza para mover una turbina. El movimiento de esa turbina produce la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se transforma en una energía de alto voltaje y va a las ciudades. O sea, es pura conversión de energía. ¿Y nuestra energía de adónde sale? Nuestra energía sale de la sangre, que es un electrolito que genera voltaje en la célula. La célula es un semiconductor polarizado por el campo magnético terrestre y producimos 90 milivoltios de un pulso eléctrico. La vida es ese pulso eléctrico. Por eso es que tenemos ese corazoncito que es una bomba. Esa bomba lanza la sangre a todo el cuerpo para que genere la célula energía. Si esa sangre no llega a todas las partes del cuerpo, nos enfermamos. Porque no hay voltaje que alimente el cuerpo. Nosotros somos como cualquier equipo. Nuestros ojos necesitan energía eléctrica. Esos 90 milivoltios. Nuestro aparato digestivo, nuestro corazón, todo es con energía eléctrica. O sea, nosotros podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que somos un generador eléctrico. Y lo que nosotros nos alimentamos, el aparato digestivo le entrega esos nutrientes a la sangre y va y genera la energía eléctrica en la célula. Esos somos. Sí, es muy simple la explicación, pero muy compleja de asimilar, Julián. No es fácil cómo digerir un poco, ir entendiendo una parte. Si somos energía, ¿nunca nos morimos? A ver, le cuento. Ahorita le cuento de eso, ese de nunca nos morimos. Ahorita le cuento eso. Porque yo le quiero contar un poco de la filosofía de esto, que es lo interesante. Ok. A ver, cuando uno estudia el cuerpo humano, se sorprende que bajo estos mismos principios creó la vida, Dios. Los animales están diseñados con el mismo principio. Un aparato digestivo que alimenta la sangre, una sangre que genera voltaje en la célula, y ese voltaje es el que mueve el cuerpo humano. Esa energía eléctrica es la que mueve el cuerpo humano. Esos 90 milivoltios cuando estamos sanos mueven el cuerpo humano. Entonces, esta belleza de diseño, inclusive las plantas, trabajan con los mismos principios. Esta belleza de cuerpo fue la que me hizo pensar si nosotros como ingenieros, cuando hacemos un equipo, queremos la cosa bien, perfecta. ¿Sí? Y si sí nos daña, queremos que sea fácil la reparación, que no se nos pierda el equipo por un daño que tiene. Bajo ese principio, funcionamos nosotros. ¿Y cómo será el pensamiento de Dios? ¿Cómo sería la perfección de Dios cuando crea esta perfección de cuerpo cuerpo y su sanación es tan imperfecta? ¿Por qué la sanación es imperfecta? Porque nos quedamos atrasados. Nosotros estamos usando reacciones químicas para curar el organismo. Y cada ser humano tiene diferentes reacciones químicas porque cada ser humano está compuesto por diferentes elementos. No hay un ser humano físicamente igual. Y por eso es que los fármacos no funcionan como debe ser. Entonces, para uno, uno analizando el poder de Dios, Dios ha tenido que tener una curación perfecta para el ser humano. No las ha tenido que dar, pero no las ha dado. Cuando no teníamos un desarrollo alto, nos dio las plantas. Y el hombre comenzó a buscar la sanación en las plantas. La sanación en las plantas debe ser perfecta. Pero llegó, llegamos por facilidad por todos los fármacos y se produjeron fármacos. Y para mí los fármacos no producen una sanación perfecta no producen la sanación de Dios. La sanación de Dios tiene que ser otra. Y cuando uno entra a mirar qué puede ser, encuentra que nosotros podemos producir la vida en un equipo. A ese equipo que yo le llamo la onda de la vida, y no le llamo por decir cualquier cosa, no. Es la misma vida. Es una onda magnética que genera en la célula el mismo voltaje que genera la sangre. O sea, produce la vida. Y cuando usted va metiéndose en esa sanación perfecta que debe tener el ser humano, tiene que ser perfecta porque Dios la ha hecho. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué la onda magnética atraviesa todo el cuerpo? Atraviesa huesos, todo. Uno le coloca la onda aquí y atraviesa acá. ¿Por qué Dios le dio ese poder a esa onda magnética y atraviesa todo el cuerpo? Y atraviesa las partes más increíbles. Atraviesa el cerebro. Yo le coloco la onda y atraviesa todo el cerebro. ¿La onda magnética? A ver, Julián, un poquito para la onda magnética. ¿Tú has creado un aparato para crear la onda magnética? Sí. Eso es lo que yo he hecho. ¿Qué onda necesita el ser humano para curarse? Eso es lo que yo he hecho. Pero mi pregunta fue por qué esa onda magnética puede entrar a los lugares más cuidados por Dios, que es el cerebro que está cubierto por el cráneo y la silla turca. ¿Por qué dentro de la silla turca metió la hipófisis? Porque cuando uno mira este diseño tan perfecto, uno mira que su corazón, que es de mucho cuidado, le montó las costillitas, sus pulmones le montó, lo protegió. O sea, protegió las cosas más vitales. Y las otras, como las piernas, los brazos, no le hizo esa protección tan extraordinaria. Entonces, yo me fui analizando todas estas protecciones que le hizo Dios. ¿Por qué pueden ser invadidas por el campo magnético? ¿No será que ese campo es nuestra curación perfecta que nos ha dado Dios? Es una pregunta muy interesante. Vamos a continuar después de comerciales. Bueno. ¡Gracias! Más del 15% de descuento en el predial 2021. Tú contribuyes a la reactivación de cambio. Estábamos frente a una pregunta sobre por qué Dios protegió ciertas cosas y la onda magnética puede llegar a esos sitios tan protegidos. ¿Qué pasa allí, Julián? Entonces, yo me metí al cerebro y donde me preguntaba, ¿dónde se une el espíritu y la materia? Porque debe de haber un punto donde se une el espíritu y la materia. Porque ahí me pueden faltar los brazos, las piernas, me pueden faltar los ojos, los oídos, la lengua, todo me puede faltar. Pero ahí la persona no ha muerto. No se ha separado ese cuerpo del alma. Debe existir un punto de la unión del cuerpo y el alma. ¿Por qué Dios protegió la hipófisis con la silla turca? O sea, la guardó dos veces. Entonces, para mí, en esa hipófisis está la unión de nuestro cuerpo y nuestra alma. Está súper protegida. Y Dios hizo las cosas. ¿Y dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está? Pues, para mí, está unida ahí en la hipófisis. Porque el alma no puede estar en su brazo. Usted pierde un brazo y el alma no elevó. Ni una pierna. Es decir, si usted pierde el corazón, que es el que bombea la sangre, si pierde el aparato digestivo y sus pulmones, pues no hay vida. Porque es la sangre la que crea el voltaje que da la vida. Pero si usted se hace todas esas cosas, se tumba las orejas, los brazos, las piernas, todo, usted sigue viva. ¿Y dónde está esa alma unida con el cuerpo? Para mí, esa unión existe. Y está ahí en la hipófisis. Porque Dios la cuidó tremendamente dentro del cráneo y dentro de la silla turca. Eso es lo que yo pienso. Es la filosofía que yo le he hecho a todo esto. Julián, ¿cómo descubre el aparato, cómo construye el aparato de la onda magnética? Porque yo conocí cuál era la onda que produce la célula. Eso se descubre en la universidad estudiando ingeniería. Prácticamente se descubre cuál es el pulso eléctrico que genera la célula. A mí me quedaba muy fácil hacer eso porque yo trabajé en ingenio azucarero manejando los departamentos eléctricos y yo colocaba en paralelo dos generadores. Prendo uno, arranco la fábrica y cuando ya hay necesidad de más energía, prendo el otro. Pero prender el otro significa paralelar esas dos energías. Es como si usted fuera en un vehículo a 80 kilómetros por hora y a usted se le acerque a otro vehículo y le dice colóquelo 80 kilómetros por hora y usted se puede pasar del uno al otro. ¿Sí? Sin problema. Se pasa porque los dos van a la misma velocidad. Cuando uno entra a esos dos equipos a trabajar en paralelo, tiene que ponerle mucho cuidado a ese paralelismo para que entre la energía. Entonces yo comencé a diseñar el equipo para crear ese equipo que genere la misma energía que la célula. ¿Sí? ¿Te cuesta un poquitico de trabajo o no? ¿Más o menos? Sí, un poco de trabajo asimilarlo, pero ahora la idea es esto sana. Como dices tú, esta onda magnética puede buscar equilibrio y sanar. ¿Tu onda magnética ayudó a sanar el coronavirus? Lo mata. Lo comprobé. Le ofrecí al alcalde curarle 400 personas diarias de COVID y no me dijo ni pío, nada. Pero ahorita le voy a explicar esas cosas tan extraordinarias. Y no sé, parece que esto lo envió Dios para entregarlo a la humanidad, porque me ha parecido extraordinario lo que está sucediendo. Bueno, aquí tengo un listado de enfermedades que he curado, pero hay unas enfermedades que me sorprenden mucho. Por ejemplo, bueno, le voy a leer rápidamente para que no nos vaya larguísimo. Entonces, cura la espasticidad. Yo he tenido gente con espasticidad años en muletas. Y les hago una terapia y salen caminando. ¿Cómo le parece? ¿Y le haces una terapia y quieres decir, los meto y los conecto a la máquina? Le meto la onda en las piernas y sus músculos, que están todos espásticos, se vuelven suaves y ya. Ajá, ajá. Imaginen, y en el mundo no hacen eso. Yo he tenido personas que andan 60 años con eso. Y en una terapia le coloco la onda y salen caminando. Entonces me dicen que soy santo, iluminado, en vida de Dios, ungido extraterrestre. Todo me han dicho. Porque parecen milagros. A ver, rapidito. Artrosis en rodillas se cura. Y médicamente no se cura. Le hacen unos, le hacen unos trasplantes y unas cosas. Pero médicamente, con la facilidad que lo hace esto, no se hace. Inflamaciones. De cualquier tipo de inflamaciones, las desinflaman. El espolón calcánea. Es un huevo que sobresale allá en los, acá en los, ¿cómo se llama eso? Los talones. Y aplica uno la onda. Ese necesita dos horas y desaparece. Y hay la filosofía que hay que echarle a eso porque desaparece. Increíble. Pero llegamos a la parte cuántica que ahorita les explico. Yo no sé si nos metemos a ese tema, pero esto es interesantísimo. Yo estoy impresionado. Y yo puedo asegurar, si mi onda es capaz de entrar al hipófisis, es porque Dios dio esa onda para curar a los seres humanos. Julián, sorprende muchísimo que manejando, no sé, es que no sé ni cómo hacerte la pregunta, manejando algo tan, tan concreto como la energía, estés hablando de Dios. Es decir, ¿cómo conectar la obra? ¿El ser humano necesita un creador energético o superior como un Dios? El ser humano no se hizo, o la condición humana, la evolución, el mundo no se hizo. ¿Tiene que salir de un Dios? Yo le digo eso porque, porque estoy seguro que no puede haber una onda ni un sistema más poderoso para curar a los seres humanos que ese. Y si eso es así, esa es la sanación que Dios ha creado para el ser humano. O sea, yo llegué por análisis, pero ese análisis que yo hago y llego a algo que ya debe estar. O sea, esa es la sanación de que cogen y nos rajen y nos saquen cosas, cosas, eso no va a volver a ser. O sea, nos damos cuenta que la medicina, pues sí, ayudó mucho, lo hizo con fármacos, con operaciones y todo. Pero me doy cuenta que la medicina está perdida. O sea, está terminando la época de la medicina invasiva, de medicamentos y algo está terminando, Julián? Es que cuando uno observa todo, en el imperio romano montaban en caballitos y para mejorar el caballito le colocaban una carreta porque tuviera donde ta, ta, ta. Y así el transporte fue avanzando, avanzando. Y ahorita tenemos en transporte cosas extraordinarias. ¿Por qué la medicina no? ¿Por qué la medicina se queda en la radiación química? Porque son pastas y pastas y pastas. Y sabemos que esa radiación química no funciona bien en organismos diferentes. Que el mundo es otro. Los seres humanos somos diferentes todos. Yo conozco muchísimos casos que me dicen, mire, esa señora me dio esta pasta para curarme de lo que yo tenía, que porque ella se curó de eso y eso no sirve para nada. Yo le digo, no, no diga eso. Eso a la señora le sirve, a usted no le sirve, porque usted tiene diferentes elementos en su cuerpo. Y no reacciona. Y esa es la verdad. O sea, el mundo sabe que esa es la verdad. Pero cuando yo analizo lo que ha hecho Dios con este cuerpito tan perfecto, yo digo, ¿y su sanación no debe ser perfecta? Claro que tiene que ser perfecta. Le dio los elementos al hombre para que llegaran allá y no se quedaron los fármacos. ¿Por qué? Porque eso produce mucho dinero. Claro. El problema económico, sin lugar a dudas, aquí lo que hay es unos intereses económicos muy fuertes, me imagino, ¿no? Ahora, que yo tenga alguna duda de que esto cura el cáncer y que no hay nada superior a esa onda, Totalmente seguro. Y a usted lo van a atacar entonces porque usted está ofreciendo algo que puede hacerle perder mucho dinero a muchísimas industrias o organizaciones o laboratorios o algo así. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero yo creo que toda esta pandemia, todo esto que ha llegado ahora, eso es el poder de Dios que ha permitido esto y que va a permitir que no nos manejen más, que esa Organidad Mundial de la Salud no nos maneje más. Ellos son los que están manejando el mundo. Países pobres que no tienen sino por presupuesto de salud y una salud mala de todos. Todos jodidos. Listo. Muy interesante lo que estamos hablando, pero se nos acabó el tiempo, pero no el programa. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a continuar con el doctor Julián Materón hablando de algo que me deja sorprendida, asombrada, tratando de asimilar un poquito que no es tan fácil. Pero espero que le voy a contar. No, pero no me lo cuente ahora porque se nos acabó el programa. Déjenme lo invito para el próximo. Pero es lo más interesante, es lo más interesante. Vamos a seguir. Inmediatamente vamos a continuar. Esperamos la próxima semana porque Julián tiene cosas muy importantes para decirnos. Por hoy, muchísimas gracias. Que la pasen bien. Bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Un plato. Fabián somos el joven Election bañilamente. Vamos a seguir la próxima semana. Lado conoutro. carvedadadadadadadadadadadadadada. Un plato. Chau, aceite es elegida.